Hay personas desde el ángulo de la falsa oposición que tratan de disminuir la importancia que tiene el evento de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Y esta es una situación que realmente es pertinente comentar porque simplemente estamos frente a una estrategia, una vez más, que lo que pretende es debilitar las posibilidades reales que hay para destruir y para sacar del poder a la narcotiranía chavista en Venezuela. Y esto se expresa de muchas maneras. Una forma ha sido la política adoptada por estos elementos de la falsa oposición de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, de la gente de la MUD, donde por una parte ellos han decidido, algunos de sus representantes, apoyar la candidatura del Partido Demócrata, el candidato demócrata Joe Biden, con todo lo que esto, digamos, significa, lo cual pues voy a comentar más adelante en forma muy breve. Y por otra parte, hay quienes se tratan de esconder y pasar agachados hasta el 4 de noviembre de este año, cuando serán las elecciones en los Estados Unidos, argumentando que a la oposición o a quienes nos oponemos al régimen chavista no nos convendría pronunciarnos porque no se sabe supuestamente quién va a ganar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esto, como se puede evidenciar, estas dos maneras de jugar sucio en la política, simplemente lo que refleja es el más absoluto oportunismo. Además que supone que nuestra contraparte, nuestro mejor aliado, que es los Estados Unidos, y quienes están dirigiendo la política exterior de Donald Trump y el propio Donald Trump, pues por supuesto van a ver esto con la más y la mayor, la más absoluta normalidad. Estamos acá frente a una situación que lo que trata es, una vez más, de debilitar lo que sería la posibilidad real de una intervención militar internacional. ¿Por qué? Si es cierto que no habría cambios frente a un eventual cambio de administración en los Estados Unidos, pues habría que pensar en lo que significaron los ocho años de la administración de Obama en cuanto a su política exterior y específicamente en cuanto a la política frente a Venezuela. Fueron dos años de un abordaje que significó el más absoluto ablandamiento frente a Cuba, frente a Nicaragua, y en el caso de Venezuela fue tolerar para ver en qué iba a terminar esto, y en esa tolerancia fueron ocho años más que significaron el atornillamiento del régimen. Por supuesto, esto alentado y alineado de alguna manera con lo que venía manejando en el país la falsa oposición. Entonces, no hay razones para pensar de que un Joe Biden presidente va a hacer una política diferente a lo que hizo Obama, que sería una política permisiva, que sería una política pensando más en los derechos humanos de los chavistas en el poder, más que en los derechos humanos y en el derecho a la libertad que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos. Hay quienes atacan la política exterior de Donald Trump y argumentan que se está frente a una situación de una supuesta contradicción. He leído y he visto declaraciones de gente de la falsa oposición que argumenta que la posición de Donald Trump en política exterior es contradictoria. Pero esto hay que verlo en su contexto. Donald Trump heredó una burocracia diplomática que desde el primer momento ha estado conspirando en contra de sus políticas. Esta burocracia diplomática que se ha mantenido con una ideología inalterable, aún los cambios de gobiernos republicanos o demócratas, se expresa simplemente en asumir que la democracia es una ideología y que la única manera de resolver los conflictos es simplemente por la vía de buscar consensos. Pero estos consensos se traducen en una política de concesión y en una establecer unas prioridades que son absolutamente equivocadas. Por ejemplo, la política exterior de los Estados Unidos antes de Donald Trump era de enfocarse estrictamente en el Medio Oriente, de invertir grandes cantidades de dinero y de recursos en operaciones de queja, frente a lo cual Estados Unidos prácticamente era el policía del mundo. Desatendiendo lo que es su área de influencia hemisférica natural, que es justamente el área de las Américas. Con la llegada de Trump, una de las primeras decisiones que él toma es sacar a los Estados Unidos de algunas alianzas militares o replantear la participación de los Estados Unidos en algunas alianzas militares, como el caso de la OTAN, retirar las tropas en varios países del Medio Oriente, replantear toda la situación, digamos las prioridades, pero sobre todo Estados Unidos está obligado a identificar a los enemigos o al enemigo imperial real, que en este caso no es otro que el Partido Comunista Chino. Pero claro, tratar de hacer estos cambios en momentos en que está luchando prácticamente con esto que se llama el estado profundo, que no es otra cosa, sino una especie de gobierno a la sombra conspirando en contra de él con conexiones, interconexiones con la CIA, con el FBI, pues en realidad ha sido para Trump sumamente difícil llevar adelante una política que establece un realineamiento de las prioridades para los Estados Unidos. Una política que establece la prioridad de darle, digamos, importancia al tema nacional, a proteger, digamos, al Estado, a la República, a la idea del Estado-Nación, frente a la amenaza imperial de la República China, pero también establecer un nuevo esquema de relaciones con las Américas. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos acuerdos que ha suscrito Trump con México. Trump le está planteando a las Américas que su política se va a traducir en darle incentivos y en establecer las maneras para que las industrias norteamericanas, en lugar de ir a China buscando salarios baratos y buscando esos incentivos, inviertan en los Estados Unidos e inviertan en las Américas. Esto significa en todos los países que conforman las Américas. Entonces lo que quiero significar acá es que estamos frente a una política que rompe los esquemas tradicionales de la burocracia diplomática que siempre se ve impuesto en los Estados Unidos. Por eso esta burocracia siempre termina saboteando las políticas de Trump y específicamente en cuanto a la manera como Trump ha abordado la situación en Venezuela, que hemos visto cómo se ha ido de una situación de inercia, de una situación pasiva prácticamente a una situación más beligerante, donde estamos seguros que en los próximos meses habrá definiciones. El problema que hemos tenido es que esta política que trata de adelantar Trump, que podría tener un punto importante de desenlace con una eventual intervención militar internacional, es una política que tiene muchos enemigos, no solamente los demócratas marxistas en los Estados Unidos, sino la gente de la falsa oposición alineada, digamos, en el gobierno de Guaidó y algunos operadores que simplemente lo que tratan es de sabotear. Es muy importante entender que no puede ser en el oportunismo y en el concepto parasitario de la política, de decir, bueno, vamos a abstraernos de participar en el debate norteamericano porque no sabemos quién va a ganar. Esto es como abonar la esperanza a que un gobierno, como eventual gobierno de Biden, que ha mostrado total simpatía por Cuba e indiferencia frente a la narcotiranía en Venezuela, entonces crearse expectativas de que ellos harán algo significativo para derrocar ese régimen. Lo otro es muy importante también entender en este contexto que estamos frente a una situación en la cual no podemos ser indiferentes. No es correcto que mientras en Estados Unidos el sistema, el régimen político, la República de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump están sometidas a un ataque permanente para desmontar las estructuras políticas acá internamente, entonces nosotros vamos a decirle que ese es un tema que no nos involucra. Yo creo que estamos frente a una confrontación que es fundamental, que está planteada a nivel prácticamente planetario, donde están los globalistas, la izquierda marxista, la izquierda globalista, que está tratando de destruir al Estado-Nación y por la otra parte están o estamos los patriotas que estamos tratando justamente de combatir estas ideas de derechos difusos, de presuntas minorías, que en realidad, como se ha visto en los Estados Unidos, lo que pretenden es propagar el caos y la anarquía. En definitiva, no sería, digamos, lo más apropiado, jugar a una suerte de oportunismo político, porque sí es cierto que hay diferencias entre, no digamos un enfoque republicano y demócrata, porque yo creo que esas categorías han sido superadas con la realidad. Hay diferencias sustanciales entre un eventual gobierno de Joe Biden y lo que sería una segunda administración de Donald Trump en el caso de Venezuela, porque sabemos que con una administración de Biden no habrá la menor posibilidad de concretar esa necesaria intervención militar internacional que se requiere para poder desmontar a la piranía chavista. Esta es una razón, pero la segunda razón es que los enemigos que estamos combatiendo en Venezuela son los mismos enemigos que en los Estados Unidos están tratando de desmontar al gobierno norteamericano. Entonces, no es por la vía de abstraernos de ese debate como nosotros vamos a construir una alianza sólida con las personas que están tratando justamente de ayudarnos. Es precisamente en la medida en que nosotros logremos esa identidad de propósito en la que nosotros vamos a lograr que, por ejemplo, sea mucha más gente la que entienda de que el enfoque que está utilizando Donald Trump no solamente para Venezuela, sino para las Américas, es un enfoque de un imperialismo que no es un imperialismo depredador, sino que está pensando como se ha visto en los acuerdos económicos planteados con México, que está pensando en función del beneficio de varios estados. De esta manera es importante desenmascarar esta campaña sirmosa, esta campaña solapada y en algunos casos abierta que uno ve en las redes sociales, tratando de desacreditar y tratando de desalentar el apoyo que tenemos que comunicar a una candidatura y a una administración como la de Donald Trump, que ha sido quizás el mejor aliado que hayamos tenido hasta ahora. Ser indiferentes en la campaña electoral de los Estados Unidos o apoyar la candidatura del socialista y del globalista Joe Biden, que está alineado con los intereses de China, que a su vez defiende y protege sus intereses con la narcodictadura en Venezuela. Ser indiferente frente a este debate es la mejor manera de traicionar la causa venezolana. Nuestro mensaje y nuestro llamado es a dejar a un lado la indiferencia, a dejar a un lado la hipocresía, a destruir esa noción parasitaria y traidora de no involucrarse en el debate electoral norteamericano, porque los enemigos que están luchando en contra de Donald Trump son los mismos enemigos que están enfrentando y que tenemos que confrontar en el terreno para poder sacar definitivamente a la narcodictadura chavista del poder.